Yo le estoy llamando variación, ¿verdad? Básicamente eso le llamamos Cambio de variable Algunos le daban incluso Cambio de variable completo ¿A qué me refiero, jóvenes? ¿A qué me refiero? Supongas ustedes, voy a tratar de identificar Si queda bien el asunto A veces uno quiere Dejar lo más sencillo Lo más claro No funciona Lo vamos a ver acá Imagínense ustedes Que nos digan, obviamente Integro Radio Ranchera Vamos acá La integral de X al cuadrado Perdón, la integral de raíz cuadrada De X al cuadrado Menos 1 Ya que afuera le voy a poner Me voy a cuidar Fíjense, la espalda En el sentido de que Yo ya voy adelante De lo que estoy escribiendo Yo digo Si le llamo U A esto A esto Que está aquí adentro El número no me importa Porque su derivada es cero Entonces puedo ponerles aquí Más 5 Menos 7 Más 10 Menos 11 Menos 1 quinto Lo que sea Pero su derivada es cero Lo que me preocupa O me tiene que llamar la atención Es la parte variable La que tiene letra Pues Entonces Cuando yo observo acá ¿Verdad? X al cuadrado Sé que su derivada Va a ser 2 X a la 1 ¿Sí? X a la 1 Entonces Si yo quiero hacer un ejercicio ¿Verdad? Quiero fabricarles un ejercicio Donde me funcione la regla A la cadena Pues yo se les pongo la X Y listo Yo sé que lo que necesito Es que me aparezca por ahí Un grado menos Que a la que le voy a llamar U ¿Verdad? Y entonces Si ya lo resolvemos Nosotros venimos Con nuestra mecánica tradicional U es Lo que está dentro del paréntesis Es decir Dentro Sí Este es un paréntesis Ya lo hemos hablado Un paréntesis Con una potencia O medio De U es Entonces Aquí decía La derivada de X Al cuadrado Es 2X Y como estoy diferenciando Pues Polita y de X Perdón Disculpen La escritura La voy a cambiar Para Disculpen ahí Si manchan sus copias Pero Primero que lo hagan La va a Marcel Mariani Lo voy a poner adentro Adentro Ya puesto fuera No hay problema Pero Tradicionalmente Lo escribimos Adentro Del integrando Bien Entonces decía Que Esta era la que me había preocupado La verdad Esta X Claro Un poquito más Diabélico Ya más o menos Les expliqué O me inventaría Mi problemita Ahí ¿Verdad? Para Evaluarles La derivada de la cadena ¿Qué me estorba aquí? Este 2 ¿Qué hemos dicho Que hacemos? Lo pasamos a dividir Al otro lado Lo escribimos No es que lo pasemos Bueno No pasamos nada Ya saben ustedes Que son propiedades Entonces lo escribimos Dividiendo Y aquí me queda X Que necesito Y es de X ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Esta parte Que es la que Me preocupaba ¿Verdad? Aquí Por lo tanto El problema Ya está Prácticamente Listo Un medio De la integral De la integral De U A la un medio ¿Verdad? ¿Por qué un medio? Porque el radical Era Raíz cuadrada ¿Verdad? De U Sigo Integrando La integral De la integral De un medio Es tres medios ¿Qué hago con ese? Tres medios Lo invierto Dos tercios Y por último Observo El dos Con el dos Se elimina Respuesta Un tercio De Que es U X al cuadrado Menos uno A la tres medios Más C Así es Como Resumimos Un examen Ya de Un Ejercicio De examen Ya sin estar Hablando Tanto ¿Verdad? Ya nosotros Sabemos Que estamos Haciendo ¿Qué pasa Jóvenes? Bueno Les planteé Este ejercicio Porque Quiero llamarle La atención Que ahí Me funcionó Directamente La regla A Y yo no tuve El problema Pues Observo Rápidamente Decía De que Este exponente Que tiene La variable La letra Dentro Del Radical Y al cual Le llamé U Obviamente Cuando derivamos Me queda Un exponente Uno Y aquí Lo veo Donde es Donde vamos A tener Que hacer Cierto Arreglo Por Vamos 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 Acá Échale El ojo Eso Yo le voy A hacer Un pequeño Cambio Un pequeño Cambio Este es X Raíz Cuadrada De X Menos Un El cambio Observa El cambio Alguien Alguien Me dice Ahí Pues Participar Ponete Su micrófono Y me dice Ah Si Tal cosa Que cambio Sobre El exponente Ingeniero Que pasa Con el exponente Por ahí Vamos Que pasa Con el exponente No tiene Un grado Menos ¿Verdad? Bueno Como lo quieran Ahí Yo estoy Comprendiendo Que me están Queriendo Y eso Es lo bueno Así que Como les he Dicho Una vez Yo me Entienda Que me Importa A mi El resto De la Gente Obviamente Que lo que Yo estoy Comprendiendo Sea Lo correcto Pues También Por ahí Hubieron Opiniones Respecto Al grado ¿Verdad? Dijeron También El exponente Lo mismo Va en la misma Línea Es cierto Uno Tentativamente Dice Que La mente Rapidito Se va A llamarle U A esto Que está Dentro El radical ¿Verdad? Pero el problema Está que Cuando nosotros Observamos El exponente De este Es igual A este Entonces En pocas palabras Cuando derive Esta X Su derivada Solamente Es Uno No No me va Entre comillas A cuadrar Pues No me va A calzar Esta expresión Entonces No es que No se pueda Hacer Pues Ya en Estas Jóvenes Esta no Empieza A veces A prueba El error Me refiero A probar Hacerla No garantizo Que sea Pues Integrable El asunto No No todas Las integrales Existen Yo no puedo poner Colita de integración En la que me dicen En la que me dicen Integral Existe Eso Integral Pero Eso Poco a poco Hay ustedes Agarrando Ojo Principalmente Y la Y la práctica Del caso De reconocer ¿Cómo? Ahí sí que Repasando Haciendo ejercicio De única manera Ustedes se quedan Solo con este Bueno ¿Y qué va? Se va a ver bonito Ah Está sencillo Ah Sí Vamos Ahí Solo Hacerse una Codificación Hombre Y después Si tiene necesidad Sea lo que sea Vos lo Codificas Y ¿Qué hablamos? ¿A qué me estoy Refiriendo? Voy a probar Voy a probar Le voy a llamar Un ¿Verdad? Siempre En la misma Tendencia A X Menos 1 Nuestro Debo Es ¿Cuál La derivada De X? 1 Y como es Diferencial De X Entonces El 1 Casi nunca Lo escribimos Jóvenes Eso ya Ustedes Lo habrán Visto Sino que Una vez Decimos Debo Igual A De X Bueno Veamos Que vamos Esto que está Aquí adentro Es U Este de X Ya está Listo En términos De U Que no Logramos Que no Logramos En esta En esta En esta Situación Como que La primera Entrada Sea Absorbido Esto Esta X Nos falta La B está Escribiendo Ahí como Hablamos Para que Se dame Mal la Atención Nos falta Esa X Ya llevamos Un buen Pedazo Fulgitado Uno Que está En red Radical El de X Es igual A de U Y esta Ahí es Donde Notamos Jóvenes Que no Nos funcionó Directamente La regla La calle Entonces Que se Luce Chapulinda Que no Se Fue Constra Debe Debe Hacerlo Su Arreglo Aquí ¿Qué Arreglo? Por eso Se llama Cambio De variable Es una Prorrogación De la regla De la cadena Entonces Como me Falta X ¿Verdad? Me falta X Esa es Mi duda Por el Momento Es igual X Entonces Observen Ustedes Que ya Tienen Cierta Expresión En donde Participa U Y a la vez X Esta Si U Es igual A X Menos 1 X Es igual A que Entonces Yo voy A escribirles Esta famosa Palabrita Para que Comprendamos No es tan Correcto Pero No importa Como U Es igual A X Menos 1 A que Es igual X Me dicen Ahí por favor Porque ahí Si ya No puedo Yo llegar A ese A esa Profundidad A que Es igual X Un Más Uno Un Más Uno Ahí si Por favor Es una Simple O un Es un Simple Despeje Me interesa X Entonces Este U Uno Que aquí Veo restando Lo escribo Aquí sumando U más Uno Es X Y el Y el hecho De que Nosotros Lo Lo escriba Como quien dice Sentido Contrario Esto es Lo de menos Porque estamos Acostumbrados Nosotros a leer La famosa propiedad Reflexiva X Igual a Y Y Igual a X Bien Entonces Si ustedes Observan Ya tenemos Todo listo U U es X Menos Uno De U Es De X Y X Que era Lo que me Faltaba Es Uno A Uno Un Paso Adicional Si ustedes Ahora voy A armar La expresión Yo tengo La integral De Voy a Voy a ponerlo Así Ordenando Esto Ahora en realidad Lo voy a Reescribir En términos De U Tendría En lugar De X Que voy a Escribir U Más Uno En lugar De X Menos Uno Que voy a Describir U Pero Esa U Ojo No se me Olvide O no Debo Decargarme Vista Que está Afectado Por el Radical Por lo Tanto Aquí es Un Medio Pude Haberle Puesto Raíz Cúbica Aquí sería Un Tercio Pude Haberle Puesto Raíz Cuarta Que sería Un Cuarto Eso Miren Uno Hace Los Cambios Pero Ya No Tienen Efectos Y Entonces De X Es De U Entonces Ustedes se Recuerdan Cuando en algún Momento Vimos Expresiones Que me Están Formando Una Multiplicación No hay Integrales Jóvenes Para Multiplicaciones La única Que me Queda Entonces Es Distribuir Aquí Ojo Ahí Cuál Dense U Por U A Lo Medio Es Copio Base U Sumo Exponentes Si no Pues Usa Su Maquinita Para Auxiliarse Dos Medios Más Un Medio Tres Medios Continúo De una Vez Más Uno Por U A Un Medio U A Un Y Luego Recuerdan También Habíamos Dicho No Se Remide El Diferencio Bueno Hay dos Integrales Jóvenes Que hay que Resolver Serán Tan Sencillos Pregunta ¿Cuál La Integral De U A La Tres Medios ¿Cuál Es La Integral De U A La Tres Medios Tres Tres Jóvenes Dos Quintos De U A Cinco Medios Muy Bien Por favor Yo A estas Alturas Esperaría Que Todo Mundo Hasta Debería Debería Deberirse Hay un montón De murmullos Dando Hablando La Respuesta No Esperar Y Que solo Uno Participe Está Participando Está Claro Y Él Está Fijando Más Aunque No Crea ¿Por qué Yo me estoy Peleando Por decir El Resultado Qué Más Cuánto Cuánto De U A Un Medio Dos Tercios De U A Tres Medios Muy Bien Y Ahí Está Miren Lo Único Es Que Esta Respuesta Es Para U Y Mi Letra Pues Para Hablar Más Sencillo Nuestra Letra Original Es X Entonces No Puedo Dejar La Respuesta Para U ¿Verdad? Entonces Tengo Que Escribirla En Términos De X Y Las Respuestas Se las Voy A A A Con Que U Escriban Dos Quintos De Que Es U U Es X Menos Uno A La Cinco Medios Más Dos Tercios Nuevamente X Menos Uno A Tres Medios Si por Ahí Hay Números Jóvenes Si por Ahí Hay Números Por Ejemplo Si me Corría Poner Aquí Un Tres Un Cuatro Un Cinco Medios No Importa Lo Sacan Y Siempre Lo Recuerdan No Lo Pueden Desaparecer De La Nada Llevan Todo Eso Y Hasta El Último Pueden Considerar Su Efecto Bien Entonces Ahí Está La Solución En Un Texto Si Ustedes Toman Un Ejercicio Este Por Este Por Ejemplo En Un Texto Puede Estar Este Ejercicio Pero Tiene Solución Y Muchas Veces ¿Cuál Es Nuestra Primera Intención? Ver La Solución Ver Si Nosotros Resolvimos Bien O No Y Muchas Veces Decimos Nada Que Ver Yo Llegué A Esta Respuesta Y La Respuesta En El Libro Puchitas Estoy Mal No 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 Corresponde ¿Por Qué? Porque En Los Textos Si Llevan La Exprensión A Lo Mínimo Y Por Su Introducción A La Mater Cuando Ustedes Les Dicen Simplifiquen Esto Esto Esa Parte Porque Les Dijera Simplifiquen Esto Esto Que Es La Parte Variable Para Entonces Si Nos Venimos Y Seguimos La Tarea De Simplificar Tenemos Que Seguir Con El Álgebra ¿Qué Nos Dice El Álgebra Factor Común 2 Factor Común Entre U A 5 Medios Y U A 3 Medios U Con El Menor Exponente Y Luego Por Cheque Porque Voy a Restituir Lo Que Estoy Leyendo Entonces ¿Qué Me Falta Para Restituir 2 Quintos Si Tengo 2 Bueno Un Quinto ¿Qué Me Falta Para Restituir 5 Medios Si Tengo 3 Medios Me Faltan 2 Medios ¿Verdad? Porque Voy a decir Copio Base Sumo Exponente Me Faltan 2 Medios Por Lo Tanto Eso Es 1 Y Por Último Más El 2 Ya Está Tomado Como Factor Común Por Lo Santo Solo Es 1 Tercio Y Vamos ¿Verdad? La 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 Superficación Y Luego Entonces Tendríamos Tenemos que Venir Y Por Ejemplo 2 O A 3 Medios Por Mínimo O Múltiplo 15 ¿Verdad? 15 Hablando Solo La Fracción ¿Qué me queda Aquí? Un quinto De uno Más Un tercio No puedo Hacerle Entre Entre Porque No Los dos Tienen Uno No Los puedo Juntar Entonces Voy a Hacerle Una La Sustitución Para no Estar Alargando Tanto Eso Dijimos U Es X Menos Uno Y Luego Un quinto De Un X Menos Uno Más Un tercio ¿Verdad? Ahí ya Sustituí En lugar De las U Que sea En términos De Ya Ya Sustituí Finalizando Tengo X Quintos Menos Un Más Un Tercio Por último Entonces Voy a Venir Y decir ¿Verdad? Vale Uno Esto Mínico Múltiplo Quince ¿Cuánto me haría ahí? ¿Cuánto es Menos Un quinto Más Un tercio ¿Cuánto es Cuánto es Menos Un quinto Más Un tercio Bueno Voy a Dir Aquí 3 por Una 3 Negativo 5 por Una 5 Entonces 3 Más 2 Perdón 2 ¿Qué? 2 15 Agos 2 15 Agos 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 y escriben esto ingeniero buenos días los días de que la pizarra se ve borrosa de borrosa sí permítanme es que no he pagado no sé les va a poner la señal con el teléfono y me dicen sí y ahí se mejora todo el mundo me borroso solo la señorita viene un poquito alegre no usted es broma oye no va a tomar en serio permítanme jóvenes ahorita les voy a poner que van a ver hasta en tres dimensiones y usted siempre hay que simplificar no 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 miren ya ven le tenemos más miedo a la álgebra que la íntegra permíteme jóvenes permítanme solo me voy a cambiar de de señal solo me voy a cambiar de señal bueno ahí sí que quieran o no y me tienen que ver mejor como estamos bueno ahí ya está echando punta al lado bien bueno entonces voy a aprovechar no miren esto yo les decía que de parte mía y todo pues no importa miren aquí ya estoy en un estoy hablando de la integración aquí ya finalizamos se acabó el asunto ahora vamos a leer porque les dije muchas veces yo agarro un texto verdad un libro y veo ahí es ese ejercicio imparva y los impares tienen respuesta que hago después me voy y busco la respuesta para que trabaje bien y cuando uno mira la respuesta así versus esta que voy a poner miren no se parece nada y entonces uno dice puchica no me da que ver no sé nada a saber que dónde está mi error no hay error lo que pasa es que decían que en los libros por eso puse la línea en los libros lo que hacen es simplificar y esto si es álgebra ya no es parte de la integración esto es álgebra que tenemos nada mío decía el álgebra que a la simplificación finalizo favoritos entonces factor común 5 lo puedo sacar 2 quintos de x menos 1 a la 3 medios por x más 2 tercios y aquí se acabó el asunto miren la respuesta que tendría el libro versus la respuesta que a nosotros nos quedó obviamente si no estamos enterados de lo que hacen en los textos nosotros creemos que estamos súper equivocados bueno se parece casi no se parece en los resultados pero no se preocupen yo les decía esto es sólo con fines no demostrativos con fines de mostrarles que es lo que hacen en los textos y por eso es que ellos llegan casi siempre los textos tienen una respuesta de chiquitía mientras que una respuesta así extensa no importa una vez este procedimiento correcto nosotros lo vamos a dejar así para no hacernos bolas y tampoco tenemos tiempo para estar simplificando en cada ocasión es como cuando derivada se recuerda cuando derivada la derivada del producto la derivada era relativamente sencilla de aplicar el teorema pero cuando uno escribe simplificando hijo de la dama de hablar cuando uno dice simplificando le tiene más miedo a eso porque eso implica trabajar y manejar más que todo dominar nuestra álgebra los mínimos con múltiplos máximos con un divisor potenciación radicación todo eso va a ir por medio nuestra álgebra entonces ya que se ha recurrido en su curso anterior al menos yo lo hice pues verdad no solo solo este derive ahí déjelo porque uno sabe que se van a tardar miren cuánto tiempo me tardé en esta cuestión me tardé más simplificando que haciendo el ejercicio ¿verdad? entonces no es lo que se pretende bueno entonces ojalá no confundan las cosas no confundan las cosas a mí me interesa que hagan esto y me conformo con que tengan bien este resultado ya este que fue una ejemplificación un ejemplo de cómo hacen en los libros pues bueno que lo sigan haciendo y ya saben ustedes que eso es lo que ocurre si alguien tiene curiosidad porque hay gente que le gusta esto también me dice ah no yo voy a voy a simplificar ah no no hay problema bien jóvenes miren pues ahora qué pasa si nosotros tengo tenemos una variante fíjense pues voy a borrar esto disculpen porque si no me va a estorbar y vamos a empezar a crucer el cable bien fíjense pues ya yo ya dije ya ya di ya platicamos de la de la variante de de la del cambio de variable entonces ahora les voy a poner este y se supone que lo tienen que poder hacer vengo y digo aquí voy a poner este voy a continuar ¿qué notan ahí jóvenes? ¿a qué le van a llamar un? pero bien principiamos por eso ¿qué le van a llamar un? ¿qué le van a llamar un jóvenes? ¿a qué le van a llamar un jóvenes? falle más uno falle más uno ¿verdad? ese es el que está afectado se los voy a escribir solo para recalcarla este es el que está afectado por una potencia y dentro de un pared y tiene un signo ahí decíamos es una función entonces no es necesario hacer este este paso esta escritura pero bueno u es y es más uno entonces imagínense ustedes imagínense casi siempre nosotros aspiramos ¿verdad? ojalá que lo que esté afuera sea de un grado menos porque si es de un grado menos ¿verdad? si aquí tengo ya la uno y esto no estuviera miren no estuviera para allá otra porque mi deud va a ser exactamente de y y acabó pura de la cadena pero les puse un estorbo ahí encuadrado entonces si hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior vamos parcialmente avanzando esto es u ¿verdad? me falta codificar esto pero eso está sencillito acá de u es de y listos ya está esto esto es de u ¿verdad? ¿cuál es mi problema ahora? este y cuadrado otra vez no es necesario que lo escriban jóvenes no lo van a escribir ¿verdad? bueno si alguien lo escribe en su examen pues no importa pero ya si alguien trabaja esto mismo y no imparte pues no es muy adecuado y bueno es masiva pero esto me falta tampoco lo puedo decir como no es número si no es letra no puedo decir esto me lo voy a escabechar y y la quito pues ¿verdad? la elimino no se puede se puede mover o sacar de los radicales los números coño las letras las letras no las variables pues que ese número es correcto la parte variable no se puede desaparecer así nada más entonces ¿de dónde? lo tengo siempre es así jóvenes de la primera codificación a la que ustedes le han llamado u de ahí obtenemos mínimo la variable original a la 1 según en este caso en este caso entonces ¿y es igual a qué? dígame por favor en base a esta ecuacióncita ¿a qué es igual y? ¿es igual y? 1-1 no ah bueno perdón tiene razón tiene razón 1-1 bueno lo que hicimos anteriormente ¿verdad? si aquí hubiera sido y ahí ahí la calmo y es 1-1 pero no es solo y dice cuadrado entonces sigo y al cuadrado es igual a u-1 al cuadrado si aquí le se hubiera puesto al cubo pues un poquito de mala gana pero aquí hubiera sido y-u-1 al cubo digo de mala gana porque ya se empieza a estirar eso pero casi siempre no lo hacemos ¿no? y al cuadrado lo más 1-1 al cuadrado bueno armemos esto y al cuadrado y al cuadrado ¿qué es entonces? u-1 al cuadrado esto que está dentro del radical es u pero no se olviden eso está a la 1 medio es este radical insisto insisto si aquí hubiera puesto raíz cúbica pues esto es un tercio si aquí pongo raíz cuarta esto es un cuarto siempre respeto el radical ¿y qué es de y? teo ya no veo y ya todo es en términos de la literal u alguien me dice ¿qué hago para poder integrar ahora esta cuestión? ¿qué hago? ¿qué hago jóvenes? ya hicimos ejercicio de ese tipo ¿qué hacemos? ¿alguien se recuerda o me dice una idea? se multiplica ¿no? por ahí va el asunto pero ¿qué debo hacer previo a multiplicar? está bien está bien ¿qué debo hacer previo a multiplicar? se factoriza u-1 bueno usted yo le entiendo porque sé qué quiere decir pero no es que se factoriza ahí está factorizado aquí está factorizado lo que usted dice es desarrollar ¿o no? sí ¿verdad? entonces eso es lo primero jóvenes primero pues aquí hay una multiplicación nunca vayan a sacar dos integrales ahí no eso no existe jóvenes y que si la primera intención lo que dijo su compañera por ahí distribuir ¿verdad? o sea multiplicar pero ojo esto tiene potencia 2 no lo puedo hacer tan directamente entonces ¿qué tengo que hacer primero? primero desarrollar trinomio cuadrado perfecto ¿por qué trinomio cuadrado perfecto? pues vean que aquí tengo potencia 2 entonces yo voy a decir cuadrado del primero un cuadrado menos por el signo dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo ahí ya se alargó un poquito esto pero ya quité el exponente por o a la un medio de u ahora sí lo que compañerita por ahí a distribuir pero esto primero joven no vayan a hacerlo directamente no porque ahí correcto ahora sí a distribuir voy a señalar solo dos ¿verdad? voy a llenar esto digo u al cuadrado por u a la un medio copio base u sumo exponentes bueno digo acá dos son cuatro medios más un medio cinco medios menos dos copio base u tengo exponente uno que son dos medios más un medio tres medios y por último más uno por u a la un medio u a la un medio ¿verdad? pero ahora ahí si eso no lo tienen muy clarito pues el siguiente es su maquinita y ustedes es su máquina de dos más un medio ¿verdad? porque es una no es multiplicación dos más un medio van a observar que les va a generar cinco medios y así sucesivamente bien ¿qué me queda ahora entonces? llevar a cabo las integrales ¿cuántas integrales? aquí hay tres aquí hay tres ya no voy a estar ya no voy a estar haciendo o mostrándoles una por una ya no jóvenes eso y por eso incluso les pregunté hoy si estábamos claros o te voy a resolver de una vez claro tampoco es que hay que saber ¿verdad? cinco medios u a las cinco y medias su integral u a las siete medios ¿verdad? porque le sumo uno siempre cinco medios más dos medios llevo a siete medios lo invierto dos séptimos de u a las siete medios menos ojo aquí ojo tres quintos más dos quintos perdón más tres medios perdón quintos no sé ni dónde aquí tres medios más dos medios llego a cinco medios y me lo llevo aquí en la cabeza cinco medios lo invierto dos quintos y dos por dos cuatro ahí sí ya estoy trabajando como generalmente hacemos ya no tanto detallito por último un medio su integral ahí sería sumarle uno tres medios no hay ningún número ¿verdad? que entonces estos tercios devuelo a tres medios así vean ya simplificar esto ya requiere más dominio todavía respuesta jóvenes respuesta ahí sí que la voy a poner tal y como la veo dos séptimos tres u u es y más uno a las siete medios y aquí menos cuatro quintos ya saben ustedes que es cuatro quintos no es exactamente cinco medios volteados su recíproco porque dos por dos cuatro entonces y más uno a la cinco medios y cerramos con dos tercios ya esto creo que lo pueden hacer ustedes a veces pierden más tiempo de estar queriendo copiar del pizarro que trabajando cuando nos copiar los tengamos a la mano a la tres medios más cinco y esta es mi respuesta amor y y y y y y